Ha recibido el profesor del campeonato asociado, Texel Vendor de Pérez. A su entrega el gerente general de la ANFB, Pablo Silva, en compañía del presidente de Cobrelloa, Marlosino Pérez. A minutos de que Cobrelloa reciba la copa, no a minutos, a segundos de que reciba la copa, después de largos ocho años. Y ahí está, el capitán la va a levantar, se espera que levante la copa. Cobrelloa, una larga jornada, ahí está. Campeón del fútbol profesional chileno, Cobrelloa. Momento histórico en el fiscal de Talca, momento importante, clave. Largo ocho años, después de largos ocho años, estamos aquí para vivir junto a miles de espectadores que vinieron de distintas partes del país para ver a este equipo campeón, para ver a este equipo levantar esa copa. Vemos a Cobrelloa, a todo el plantel. Este es el momento más alegre que para la hinchada de Cobrelloa podía haber cerrado. Cobrelloa se titula de campeón. Campeón del fútbol, de primera vez del fútbol profesional chileno. Ahí está. Ahí van los jugadores. Van a dar la vuelta olímpica, atención. A dar la vuelta olímpica. En un estadio tan lejano, pero a su vez tan cercano. Un estadio tan lejano, pero tan cercano por toda la gente que está aquí. Vamos a llevarles las alternativas de primera fuente. Los jugadores se acercan al público a dar la vuelta olímpica y la damos con ellos, carajo. Momento exclusivo. Así canta, así salta la gente de Cobrelloa. La alegría es increíble. Este equipo que logró superar todas las adversidades. Este equipo logró decirle a todo un país que aquí está, que vuelve. Vuelve al sitial que se le merece. Al sitial del fútbol de honor de nuestro país. Aquí está el campeón. Aquí está el campeón. Nuestra cámara es testigo preferencial para este momento tan relevante para la historia de Cobrelloa. ¿Qué le podemos decir a la gente que te está mirando en todo el país? ¿Cuál es la alegría? ¿Qué se dice en el corazón? Que estamos felices, estamos felices y muy contentos porque esta gente nuevamente va a tener esa alegría inmensa de ver a su equipo en primera. Y la verdad que este logro grupal nos hace muy felices. Te mereces lo mejor, éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí están los jugadores de Cobrelloa. Ahí viene la Copa a dar la vuelta olímpica. A dar la vuelta olímpica con los jugadores de Cobrelloa. Se viene la vuelta olímpica. Se viene la vuelta olímpica al equipo de Cobrelloa. Atención, se viene la vuelta olímpica. Miles de hinchadas, miles de hinchadas de distintas partes del país se dieron cita para este momento tan histórico. Momento tan fundamental, momento relevante para la historia de Cobrelloa. La vuelta, esta vuelta que es un saludo a toda la hinchada que vino. Es indescriptible esta emoción. Es indescriptible lo que está pasando en el fiscal de Talca. Junto al campeón del fútbol profesional chileno, junto a Cobrelloa. El campeón de la primera vez. Ahí está la Copa. Ahí está la Copa. Por fin. ¡Vamos! 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 ¡Por eso no! 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 ¡Atención al corazón que hay que vivir! ¡Por eso no! Ahí va Rolo González con la copa, Rolo González con la copa, con esa copa que tanto ha costado. Vamos a acercarnos a esa copa, se van sacando fotografías con la hinchada. No hay nada, no hay nada. Ahí está la copa. Rolo, 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 levanta ahora, levanta la copa, levanta la copa. Rolo, 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 Rolo. ser testigos de la historia cómo se encuentran los jugadores con su hinchada los jugadores vienen a agradecer al público por el apoyo incondicional en todos los estadios en estos ocho años, eso es decirle gracias a toda la hinchada que aguantó ocho años Goti queremos saludarte para todo el norte del país en vivo y en directo ese mensaje que le decimos que te están mirando en Calama felicidad, felicidad pura, gracias, gracias a todos por el aguante de todo el año creo que este es el premio para nosotros, para todos el pueblo cobreloino, lo disfrutemos mucho que lo teníamos con mucha ansia te mereces lo mejor, mucho éxito ahí está Gustavo Goti, jugadorazo de Cobreloa jugadorazo de Cobreloa festejando y celebrando con su hinchada la copa, la copa va recorriendo todas las secciones donde está la barra de Cobreloa repetimos, llegó desde muy temprano, desde distintos puntos a ver este partido un partido difícil, duro, pero acá está esta alegría es inconmensurable ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.